Este viernes el reo político Jaime Navarrete cumple 16 meses de estar en el sistema penitenciario Jorge Navarro, por lo que su progenitora, quien está en el extranjero, pide a la comunidad internacional ejercer presión al gobierno para lograr una Navidad sin presos políticos. Hoy mi hijo Jaime Enrique tiene 16 meses de estar secuestrado por segunda vez. Estoy pendiente de la respuesta de la Corte Suprema de Justicia por el juicio de casación. Yo le pido a los magistrados que respondan favorablemente porque mi hijo es inocente. Y le pido para todos los presos políticos libertad. Le pido a las organizaciones internacionales que intercedan ante el gobierno de Daniel Ortega y la señora Rosario Murillo, la libertad de mi hijo Jaime Enrique Navarrete y la de todos los presos políticos. Queremos una Navidad sin presos políticos. Libertad para los presos políticos. En el nombre de Jesús queremos su libertad. Doña Margini Blandón dijo que Jaime Navarrete necesita asistencia médica de manera urgente. Jaime Enrique necesita ser atendido por un médico por las lesiones de su tabique que tiene quebrado de su nariz. Es justo que le den libertad para que mi hijo reciba atención médica. Por favor, pido justicia y su libertad inmediata. Para Noticias 12, Castalia Zapata.